Precisamente la Real Academia Española de la Lengua define al lambón como un adulador, servil y bajo. En Colombia se le conoce coloquialmente como sapo y ese término fue inmortalizado en una parranda de Diomedes Díaz. Si ustedes recuerdan que decía, pero ustedes no sean tan sapos, tan lambón. ¡Maldita! Sí, señor, me acuerdo. Estas son algunas de las cosas que, digamos, caracterizan a esos sobachotas. Así que ustedes me pueden ayudar. Cepillero, cepillero. Con el coro, siendo lambones y diciendo. Diciendo. Diciendo lambón. Sí, señor. Listo, pero ¿qué pasa? Si cuando ve a alguien descansando en el trabajo y va corriendo a contarle al jefe. Uy, lambón. Oiga, si el suegro cuenta un chiste malo y se muere de la risa para que no lo saque de la casa. Lambón. Ah, si en las fiestas navideñas le echa doble carne al plato del que más plata puso. Lambón. Si siendo el presidente le dice al expresidente, presidente. Lambón. Si cuando alguien gana un premio dice ser amigo de él y que lo conoce de toda la vida, pero ni siquiera se distinguen. Lambón. Si es el primero en aplaudir cuando el jefe habla en público. Bravo, jefe. Lambón. Si cuando tiene un hijo pone al conocido más pudiente como padrino del niño. Lambón. Y por último, si cuando ve a una mujer que no es muy agraciada, que de pronto es feita, no le ayuda. Pero a una mujer bonita sí se le quiere, mejor dicho, llevar las bolsas, abrirle la puerta del carro, ponerse en el piso para que ella ande encima de usted. Lambón. Este es un lanzamiento.